¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, hoy aquí en el Estudio de Puerto Rico gana está la clase de graduón de auxilio. Y todo este público maravilloso. ¡Hoy es viernes! ¡No lo hemos disfrutado al máximo! Vamos hoy a jugar en la chancleta de mamá. Producción, hoy hay 1.400 dólares. ¿Estamos claros? ¡Hoy hay 1.400 dólares! ¡Hoy hay 1.400 dólares! En la chancleta de mamá. Gente, ustedes saben que hoy ustedes pueden llevarse un billete grande. ¡Grande! Importante, entra a nuestro Instagram para que te diviertas de nuestro backstage. Y también, si quieres participar desde el lunes en adelante y ser parte de este público maravilloso, envía un mensaje de texto diciendo público al 235-6749. ¡Vamos a comenzar a jugar! Ahorita voy a saludarlos a todos. Vamos a dar una parranda bien grande. ¡Vamos a comenzar a jugar! ¡Tocayo, dímelo, JD! Comienza la diversión gracias a DirecTV. Llama ya a 787-620-5220 y únete al mejor entretenimiento con planes desde $29.99 al mes por $200 dólares en la Sala Loca. ¡Hey! Vamos para la Sala Loca en este momento. Chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Saludos, ¿cómo están ustedes? Importante que sepan. ¿Me puedo sentar ahí en el medio? ¿Puedo hacerlo? ¡Ay, gracias! Hola, ¿también? Ya están bien, sonrientes. ¿Son de la clase Epsilon? ¡Ey, suave, suave! ¡Ey, ey, ey! ¡Wow, wow! Importante, televidentes, suscríbanse hoy a DirecTV y reciban el servicio TBR libre de costo por un año para pausar, retroceder y grabar su programa favorito como este de Puerto Rico. Gana, no dejes caer el entretenimiento. Suscríbete ahora mismo a DirecTV y disfruta de los mejores en programación. Aquí a mi derecha, ¿a quién tengo? Wanda. Wanda, ¿y es de la clase Epsilon? No, ok, ok. ¿Y de qué? Representando al club Most Wanted. ¡Oh! Most Wanted. Ok. ¿Quién, yo? Ah, ¿tú hiciste blower para venir para acá? No. ¿Estás diciendo por qué? Porque es que esto, el juego es de agua. O sea, quiero que lo sé. Está bien. Ahí están los muchachos de Most Wanted. ¿De qué pueblo son? De Macau. De Macau. De Macau. Gracias por estar aquí. Y tengo aquí a la chica. Adriana. Adriana. Senior. Sí. Muy bien. Ahí están los senior. Futuro de Puerto Rico. Nada. Esto es la sala loca, Jadie. Esto es la sala loca. Yo lo que pretendo es de que las dos salgan sequecitas. Me imagino. Sequecitas. No hay ni toalla aquí ni nada. Ese pelo va a quedar perfecto para que salgan a pasear de aquí cuando se termine aquí en Puerto Rico. Gana y nos vayamos a pasear todo el mundo. ¿Está bien? Claro que sí. Oh, sí. Bueno, perfecto. Vamos a arrancar entonces con el juego. Chicas, por favor. Le ponemos entonces una a la vez. Está bien. Está bien. Yo la ayudo. Yo la ayudo. No te preocupes. Vengo a un brequecito. Yo voy a ayudarle. Cuidado, JD, que no se te vire ahí. Vamos a ver. Ay. Ay. Ey, ey. Agárralo bien. Ay, Dios mío. Qué nervios. Falta la otra. Preparándonos para comenzar la sala loca. Gracias a DirecTV. Señoras y señores, el presupuesto está gastado. Desde que yo estoy aquí, yo mismo tengo que ponerle las cosas. Animador y asistente. Animador, asistente, producción. Bueno, señores y señores, comenzó la sala loca. Tiempo en pantalla. 44. 43. Tiene 45. Sequecita, 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 sala loca. Menea eso, menea eso. La sala loca. La sala loca. Para el otro lado. Para allá. Para el otro lado. Quedan 22 segundos. Para el otro lado. Muévelo. Muévelo. Te remoto, te remoto. Ay, 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 mira. Agarra con las dos manos que se vira. Quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. ¡Oh, oh! ¡Buenos, vaca! ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Sequecita, quedaron sequecita. Vamos a ponerlo aquí y a ver quién ganó. Señoras y señores, aquí hay 200 dólares para la ganadora. Vamos a verificar. Vamos a verificar. Dime al frente, a ver, bien. Esto está claro. Esto está bien fácil. Esto está como empate. Como empate en este momento. No, no está empate. La ganadora es la número 2. ¡Qué rico! Se lleva 200 dólares. Ahí están los 200 dólares. Dímelo, JD. Nos vamos con uno que se ha convertido en el favorito de nuestro público. Con la llamada de ganadora, con el juego de Black Jack, por 400 dólares. 400 dólares, ¿cómo están? ¿Todo bien? Nos un saludo ahorita. Ahora mismo estamos parajeando las cartas del 21. Tengo a Wanda Rivera de Bayamón. Dímelo, Wanda. Saludo, Wanda. Buenas noches. Hola. Hola, Wanda. ¿Estás bien? Wanda, ¿cómo tú estás? Súper. Ah, está espectacular, entonces. Wanda, vamos a jugar 21 ahora mismo. Lo importante es que usted no se pase de 21. Mi deber es llegar a 21. ¿Se puede usted quedar en 10, en 12, en 3, lo que tenga? ¿Está bien? Ok. ¿Con quién usted está ahí en su casa, Wanda? Con mis nenes. Ah, saludos. ¿Cuántos son? Dos. Ah, son dos. ¿Que le puede dar 100 y 100 a cada uno? Ah, no, bueno, son 400, ¿verdad, JD? 400, sí, 400. Hay un billete ahora mismo que usted se puede ganar. Wanda. Wanda. Ajá. ¿Sabe jugar 21? Sí. Ok. Vamos a comenzar. Mire, ahí está trayendo los chavitos. Stephanie los tiene en la mano. Lo dije bien, ¿verdad? Stephanie. 400 dólares hay aquí, Wanda. Vamos a comenzar con la primera tarjeta para usted. Esta es la primera. Recuerde que las letras valen 10 puntos. La primera es... ¡Oh! Wanda se lo puede hacer. ¿Está bien? Esto, Wanda, vale 1 o 11. 1 o 11. Wanda, quiero decirle que si ahora mismo hay otra letra como J, Q, K... Usted es la ganadora porque hizo un blackjack. Ok. ¿Está bien? Y esos 400 dólares serían de usted de inmediato. Ok. Y hoy viernes está perfecto. Bendecido. Bendecido. Dice bendecido. Es verdad. Es verdad. Voy a sacar la segunda... ¿Usted quiere quedarse en 11? No. ¿Usted quiere quedarse en 11? No. O sea, que usted quiere otra tarjeta. Sí. Está con sus hijos, me dijo, ¿verdad? Sí. Ok. Próxima tarjeta para usted, Wanda. Por 400 dólares. ¿Me tiene nervioso? ¡Felicidades! ¡Se lo llevó! ¡Felicidades! 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 ¡400 dólares para ti! ¡Se lo llevó! ¡No! Espérate, ¿qué dice el productor este? ¡Pero bendito sea Dios! ¡Felicidades! ¡Bendito sea Dios! ¡21 salió de una! ¿Ya? Yo lo vi porque estaba mirando para allá. ¿Y qué tiene que ver? Lo vio todo el mundo. Ahora mismo más de 3 millones de personas están viendo este programa. Lo acaban de ver. Hizo Black Jack de 21. Pero con Jay-Z no fiscalizamos todos los juegos y no lo viste. Jay-Z. Bendito Jay-Z. Ven acá. Ven acá. Ven acá, Jay-Z. No me hagan esto ahora mismo, güey. Hizo ahí los 400... Wanda, tú estás ahí. ¿Verdad? Sí. ¿Hubo corte? ¿Hubo corte? ¿Ustedes lo vieron, verdad? Que ella... Ven para acá, ven para acá. Mira. ¿Verdad que ustedes vieron que se mezcló? O sea que son un 21 de una. Bendito productor, bendito director, bendito. Mezclaron bien. Mezclaron bien. Mira, Stephanie, ven acá. Chicos, no me hagan eso. Stephanie. Yo lo vi, yo lo vi. No, chico, tú lo mezclaste más que todo. No, chico, tú lo mezclaste más que todo. Ok, sí. Y mira ahí, Tatin está aquí con... Testigo que lo mezcló bien y que sacó 21 ahí, ¿eh? Wanda, Wanda, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué le decimos entonces al productor y aquí el director de piso? No, yo me los gané ilegal. ¿Me los ganó ilegal? Usted lo dijo. ¿Está escuchando? Wanda, voy a confiar en usted, ¿eh? Wanda, que confían en ti, ¿verdad? Claro. ¡Se lo ganó! ¡Felicidades, Wanda! Mire, aquí están los 400 dólares tuyos. Aquí están los 400 dólares tuyos. Se van a estar comunicando contigo ahora mismo para dejarte saber cómo esos 400 dólares llegan a tus manos. Vamos para el próximo juego. ¡Dímelo, JD! La llave ganadora gracias a Rooms2Go, tu molería favorita para todos tus moles y encenes. Visita Rooms2Go. Yeah, estamos aquí ahora mismo con la llave ganadora. Estos son los dos participantes. Tengo aquí a Virgen, ¿verdad? Sí. ¿De qué pueblo? Barranquita. De Barranquita. ¿Hay gente de Barranquita aquí? ¿Saludos? No, no hay nadie. Vino ella solita. Está bien, pues. Yo soy su apoyo. Estamos aquí. La gente de Barranquita apoyándolo. Y en la pantalla también hay gente allí. Usted, o sea, vino sola para acá. No, con mi esposo Isabel, Nani. Oye, gente de Barranquita aquí. Ah, es que no quieren salir. Pues saluditos ahí a los muchachos allá. Un abrazo. Déjame entonces conocer al segundo participante. Alberto. De ahí. ¿De dónde? De Trujillo Alto. De Trujillo Alto. Saluda ahí Alberto. Trujillo Alto en la casa también. Alberto, te pregunto. ¿En qué usted trabaja? ¿Qué usted hace en la vida? En comunicaciones. ¿Así como esto? Comunicaciones. No, comunicaciones en celulares. En celulares y eso. Ah, pues perfecto, mano. Un gran abrazo. Bueno, es bien fácil. Le voy a hacer una pregunta primero a la dama, Virgen. La tiene que contestar correcta. Si la contesta correcta, yo saco una llave que no es. Una llave que no es. Y entonces, usted escoge la llave que pudiese ganarse. Estos son 400 dólares en la noche de hoy. ¿Ok? Quédese por aquí, Virgen. Le voy a hacer la pregunta. Vamos a verificar cuál es la primera pregunta. Escuche bien. Importante, gente. La mayor variedad. Los mejores precios. La mejor calidad. La mejor oferta de financiamiento. Por esto y mucho más. Rooms to go. ¿Ok? Voy para allá. La fosa de Puerto Rico es el punto más profundo del océano Atlántico. Y es una de las fosas marinas más profundas del mundo. ¿Eso es cierto o eso es falso? Voy a preguntarle al productor. Voy a preguntarle al productor. ¿Productor? ¿Productor? La pregunta que hice. Si es cierto, dígamelo al oído. ¿Seguro? ¿Ok? Pablo muy pegadito ahí, pero está bien. ¡Es cierto! Puerto Rico. Venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. Yo voy a sacar la número 15. ¿Está bien? Del 1 al 20. ¿Qué dice el público? Del 1 al 20. ¿El qué? La número 6. Venga para acá, Virgen. Pero ¿cómo 21 si hay 20, muchachos? Venga usted para acá, Virgen. Son 400 dólares. Póngala ahí en la cerradura. Vamos a ver si se la lleva. No, tranquila. No se preocupe. Del otro lado. Del otro lado. Ah, no pudo ser. Gracias, Virgen. Ponga por aquí. Próxima pregunta para usted, Alberto. La moneda de Puerto Rico es el dólar estadounidense. ¿Esto es cierto o es falso? Falso. Pero ¿cómo va a ser falso? Si es el dólar estadounidense. Claro que incorrecto. Pase por allá. Mira la pregunta. La moneda de Puerto Rico es el dólar estadounidense. Eso es cierto. Usted dijo falso. Venga para acá, Virgen. Ah, pero se da un marquesito. Que el productor está hoy, muchachos. Vamos a ver qué me dice hoy también. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? No, Chay, sí. ¿Qué pasó? Porque tengo un perfume y quería que lo huela. ¿El perfume? ¿Que lo huela? ¿Y qué? ¡Ey! ¡Ey! Me dice que el perfume huele rico, que yo lo oliera. Pero ¿y qué tú? ¿Oliéndome el perfume? Mira que yo ni es casado. Gente, esto está hoy. Hoy es viernes y están en las hormonas revueltas. Ok. Mira, vaya la muchacha. Ok, Virgen, próxima pregunta para usted. El mojito, el mojito, la bebida. El mojito es la bebida nacional de Puerto Rico. ¿Eso es cierto o es falso? Falso. ¡Es falso! ¡Correcto! La bebida nacional es la piña colada. Venga para acá, Virgen. Vamos a sacar... Vamos a sacar el once. Va a sacar el once. ¿Qué dice el público? ¡Viva! 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 Por 400 dólares, Virgen. ¿Cuál número? ¡Viva! ¡El 12! ¡Venga para acá, Virgen! ¡Venga para acá, Virgen! Verifique ahí, Virgen. Póngala allá. Está nerviosa, Virgen. Está bien. Póngala ahí. ¡No! No pudo ser. Ok. Vamos para Alberto. Alberto, rápido. Yo, uno y uno. ¿Qué hacemos? No, ninguna de las dos. No, no hay tiempo para más. ¡Ay! No hay tiempo para más. Venimos entonces en la próxima ronda con ellos mismos. Con ellos mismos. Con otros concursantes. Ok. Venimos en la próxima ronda. Por 600 dólares, era la llave 7. Vamos a verificar. La próxima ronda va a ser por 600 dólares, era la llave 7. Vamos a verificar aquí. Sí, esta misma era. ¡Vamos, una pausa! ¡Vamos, empezamos en breve! ¿Ya estás pasando bien? Sí, muy bien. Pues para que la pasen bien, vengan. Envíen la palabra público al 787-235-6749. Porciendo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!